... Caídas del 0,6% de media en las plazas europeas, aunque el IBEX 35 ha conseguido un día más esquivar los descensos, eso sí, anotándose de nuevo una subida insignificante. Hoy ha sido del 0,04% y mañana arrancará desde los 10.481 puntos. Apunta el analista técnico de Bolsamanía, José María Rodríguez, que mientras el selectivo no sea capaz de superar con filtro los 10.530 a 10.540 puntos, no va a calentar motores para dirigirse hacia sus máximos anuales, que como saben se sitúan en los 10.705 puntos. Rodríguez recuerda que Telefónica sigue fuerte y advierte que mañana se podrían ver bandazos en su cotización porque la operadora reparte dividendo. La situación de Ucrania se mantiene tensa, pero los mercados están consiguiendo esquivar bastante bien esta situación y dicen los expertos que, no obstante, esto es lo que está evitando que se tome una dirección positiva con más concreción. Es la opinión que ha dado a Bloomberg, Alessandro Fechi, analista senior de mercado de LGT desde Suiza y aquí en España, Manuel Arroyo, director de estrategia de la gestora de JP Morgan en nuestro país, ha indicado que si los inversores no se están asustando más por Ucrania es que, como en el caso de Siria, piensan que ese conflicto no va a impactar en la economía global. Además de Ucrania, la temporada de resultados se está agotando, han sido unos resultados que no han brillado tanto como se esperaba y por eso algunos expertos, como por ejemplo François Douen, que ha dicho en Reuters desde CMC Securities que hay que ser muy optimistas porque es bueno que el mercado esté donde esté a pesar de la corrección en los beneficios empresariales.